En este segundo día sin carro y sin moto en imagen no habilitaron la tradicional ciclorruta, que se tenía prevista que inicia desde la calle 10 hasta la 77 por la carrera quinta. P.I.C. Noticias consultó a los ciclistas, quienes manifestaron su descontento porque algunos conductores de busetas y taxis no respetan que ellos estén transitando por las calles de la ciudad. Otros destacaron que les parece bien estas jornadas pero que se encuentran sorprendidos porque no se tomaron medidas para que ellos libremente hagan sus actividades por las vías y además en estas se ven muchos carros particulares. Por el momento he visto algunas motos, algunos vehículos que supuestamente deberían estar en la casa pero dentro de lo cotidiano los buses y las busetas normalmente. Eso es lo que me sorprendió porque yo venía en la 42 y iba a subir por la ciclovía, supuestamente que debía haber, con jornadas de vacunación y todo, pero pues me encuentro que no estaba habilitada. Para el medio ambiente me parece una jornada ideal, dejar un poco descontaminar el medio ambiente, también las calles que hemos visto que ya hay muchos trancones. La verdad me sorprendió que al ser un día sin carro y sin moto no hubiera una ciclovía. De todos modos contamos con demasiado transporte, demasiados carros. La ciudad se ve que ya se queda pequeña para tanto vehículo, tanto las carreteras como todo lo demás. El 15 de septiembre fue el primer día en estos medios de transporte, fecha en la cual según las autoridades se movilizaron 39 vehículos e impusieron 57 comparendos por violar esta restricción. Además, en el caso puntual de por qué no se habilitó estas rutas, Pace Noticias indagó con la Secretaría de Movilidad, quienes expresaron que era responsabilidad del Inder.